Hola, ¿qué hacéis? Ya estamos aquí Eo, eo, de veraneo Que nos gustan las rimas Bueno, ¿qué hacéis? Estamos aquí en otro vídeo más de veraneo más Y os traemos otra semana más, aunque es la misma semana La cuestión es, ¿qué traemos esta semana? Os traemos un vídeo, pero ahora os decimos lo que os vamos a traer Que yo no sé para qué digo eso, si bien el título lo pone, pero bueno, no pasa nada A mí me hace ilusión decir que ahora lo seguiremos viendo La cuestión es, ¿qué tiene que aceptar este antes de que yo le diga? Es lo que vamos a ver Pues tenéis que darle a los me gusta, a los más me like, a los más me like Los más me like, los más me like, los más me like los más bonitos Tenéis que suscribiros al canal, que botón sigue siendo colorado Y que estamos en todas las redes sociales, que estamos en Facebook, Instagram En Twitter, en TikTok y en Youtube Y nada, la Pueblerine, por sí, que ella debe de celebración En la Pueblerine, la Pueblerine es para los pueblis Y nada, pues os traemos la segunda parte del camping Que es otra poco la party Antes ha dicho lo mismo, la party es una fiesta ¿La fiesta? En segunda parte del camping A mí se comprende que tengo yo muchas ganas de fiesta Y al verano me resurge la alegría Acorporaba el cuerpo y tengo ganas de fiesta Pero bueno, no La segunda parte De second parte Tu que continúes Aquí vais a ver camping tour Vais a ver todo esto Lo recogemos, todo, todo, todo Del camping que estuvimos en... La segunda parte del camping de la segunda pasada La cuestión es que nada Que os traemos esto y que esperemos que os guste Y ya está, y ahora como era la presentación Es que no me acuerdo Es que este año me ha puesto a mí una cosa muy complicada Sí, hacía la rima lo que pasa como es una segunda parte de un camping Pues nada, dígla tú, dígla tú Porque es que yo tengo una mente Ahora mismo desperdigada ¿Cuál es la rima? Pues como estamos Isofactus Nos vemos en el camping Don Cactus Allí seguimos, allí seguimos Es verdad, es verdad Isofactus A ver si aprendemos el idioma El verano ya llegó Ya llegó, ya llegó Y la fiesta comenzó, comenzó Comenzó El verano ya está aquí Para hacerte feliz Llega los de colores De sueños y amor El verano ya llegó Bueno, pues ya hemos llegado al camping Ya hemos llegado de nuestro pueblecito Y ahora pues nos vamos a poner A comer, como no, lo que nos podía faltar Hay que comer, ¿verdad? ¿Y qué vamos a comer hoy? Espagueti con champiñón Espagueti y carbonara Así que vamos a soñarlo Y ahí hace un poquito más de viento hoy Vamos a soñar cómo hacer de comer Y vamos a comer Pues nada, ya tenemos la mesa preparada Ya vamos a comer nuestros espaguetis Y a disfrutar de nuestro almuerzo Después de dormirnos unas sietecitas Nos iremos a tomar café A piscina Sí, sí, nos hemos duchado y hemos llegado del pueblo Pues nada, que vamos a enseñar la comida Y vamos a comer ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, pues ya hemos llegado hacia la terraza del bar Y vamos a tomarnos nuestro estancelito Este ritual de la tarde Se ha levantado un poco de viento, ¿verdad? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bastante aire Pero bueno, vamos a intentar a ver si se está bien en la piscina Y darnos un baño después del café Nos vamos a dar un baño por cojones Pero bien va a ser bien Bien no va a ser Bueno, pues al final hemos cambiado un poquito los planes Porque... Porque está nublado Hace mucho viento El agua tiene que estar de la piscina No hay nada de sol ya Así que vamos a hacer el camping tour Y ya está Vamos ya A cenar A cenar A comer, a merendar Hay que merendar ¿Qué merendar? Yo te acabo de tomar un café Pero después de entrar hambre Después de un camping tour Así que vamos a empezar desde aquí de la entrada Que está el bar donde hemos tomado café Y empezamos a hacer el camping tour ¡Suscríbete al canal! 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 La verdad que está muy bonito, al final habéis visto que lo hemos fallado y hace este viento por ahí arriba hacía menos, así que nada, ya nos vamos a cambiar y vamos a ducharnos para tomar algún picoteo o algo y ya cenar después. Ya nos duchamos, duchamos. ¿Qué hora es? Unas 7 y 20 ya, mientras duchamos. Me hemos olvidado la brebotella. Nos hemos preparado una cervecita con limón. Sí. He buscado, como se abre, con un mezquero. ¡Olé! ¡Solución! 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 que ha sido accidentada la comida de hoy porque no sé por qué ha empezado a venir moscas a querer comerse nuestra comida y no se les vamos a permitir así que también se nos ha reventado los huevos a una historia detrás de otras pero bueno vamos a enseñar la cena y a comer ahora pues ya hemos terminado de cenar nos hemos venido a fregar los platos en lavavajillas este maravilloso que tenemos ahí que ya una muchacha le explicó a frank como había que hacer lo mejor que había que meterlo en jabonados dentro de la vajilla así que eso es lo que va a hacer con los buenos días ya estamos otro día más ya estamos a jueves en el camping y explicaros que anoche no grabamos nada para despedirnos porque hizo una noción tanto regular hizo mucho viento tuvimos que desmontar a veréis prácticamente la carta de fuera había previsión de lluvia en málaga y había reámpagos y todo y pensábamos que iba a llover aquí entonces lo recogimos todos y entonces pues vamos a desayunar al bar no tengo ganas de preparar porque como lo tengo todo desmontado vamos a desayunar y después de lo que vamos a ver la zona por un dita que va de moda se enseñamos el bar así que nada que vamos para bueno pues ya hemos desayunado y mirad cómo tenemos el todo medio desarmado todo así que vamos a al marotas del campamento y nos vamos a cambiar para ir a la piscina hola bueno pues ya estamos aquí ya estamos en la piscina ya no hemos cambiado y vamos a bañarnos a darnos un remojón que hoy hace buen día hace bien tecito pero hace muy buen día así que vamos a pegar está muy buena de temperatura que ya hace una actualización de cómo vamos en la piscina y ahora vamos a ver la playa a verla a verla porque no creo que nos bañemos que esta playa son de piedra y hace hola y viento a verla grabarla así que vamos a ver la playa vamos a ver la playa la playa vamos a ver la playa bueno pues ya estamos en la playa ya hemos llegado como veis hace un día muy bueno de playa sin aire el agua está calentita por lo menos queríamos venir a verla porque está justamente habéis visto eso es el camping y esto es la playa o sea cruzando la carretera pero en esta playa no se mueve así que nada vamos a volver al camping y vamos a ir a la otra piscina a la piscina ahhh que están las congas de los húngaros los campados los campados que ya hemos llegado a la otra piscina ya está mucho más vacía que por la tarde cuando venimos porque los niños se van para la otra para la grande así que nada vamos a dar unos bañitos voy a soltar la llave del coche y vamos a darnos el baño claro bueno ya hemos llegado a la parcela no que baño más bueno nos hemos dado eh hemos estado en tres sitios hoy en las dos piscinas la playa y ahora que toca comer vamos a cambiarnos y vamos a comer vamos a quitarnos los bañadores mojados y ponernos tranquilos que hoy sigue haciendo viento como he dicho antes pero se está súper bien aquí a la sombrita así que seguimos echando nuestro cuarto día ya no cuarto día ya en el camping bueno pues vamos a empezar ya preparar la comida y hoy toca nuestra mítica plancha coa no podía faltar en estas comidas de camping así que vamos a enseñaros como lo hacemos en nuestra plancha en nuestra sartén a comer bueno que comida nos hemos preparado que tiene muy buena pinta lo hemos hecho una especie de hot pot de barba moscoa barba moscoa mira que buena pinta quitando las moscas por todos lados pero bueno si nos hemos traído el estilo coreano digo porque nos hemos traído la olla que la mesa y ahora pues nos lo vamos y apartando poco a poco y tapando por las moscas que hay así que nuestro picoteo nuestras patatas y nuestra plancha coa a comer ya la próxima vez pues tendremos las mosquiteras ya que no me ha dado tiempo cerraremos las mosquiteras antes pero bueno entonces así no pasa nada no pasa nada a comer bueno pues otra vez el coche esto es lo que toca señor el perrito paseando por la carretera la cuestión es que nos vamos a... nos hemos duchado nos hemos dormido las fiestas hemos comido toda la parafernalia que habéis visto que hemos comido me he hinchado de darle a comer al gato nos hicimos grabar imágenes o no se ha grabado un ratillo me ha grabado es que me lo había llevado a mi casa el mochi el mochi el mochi es un gato no se si es gato o gata y hay por allí más gatos que tienen un gatillo y digo ay mira el mochi pero se tiene que darle a comer y nada que nos hemos duchado y vamos vamos al pueblo entonces vamos a estar obreña así que pondremos imágenes por aquí y ahora después nos vamos a estar en el camping como siempre no hay más habla y que nos va para el pueblo adiós bueno pues ya hemos llegado del pueblecito ya estamos otra vez en el camping y vamos a preparar la cena de esta noche que al final no lo hemos podido resistir y que hemos hecho comprar una pizza en el Mercadona como no había un Mercadona en Salobreña y pues nos hemos llegado y hemos comprado la pizza que no cabe en la sartén pero la voy a meter ahora la vais a hacer como la voy a meter a presión hay por coño los inventos así que vamos a cenar hoy cenaremos dentro porque hace bastante viento ¿verdad? sí, vamos a cenar dentro siempre cenamos una noche y estamos dentro siempre bueno vamos a preparar y hoy toca cena de interior como hemos dicho antes tenemos una fiesta monta aquí al lado a ver si terminan pronto porque yo no soy de arma escándalo y nada hoy vamos tomando aquí unas pizzas aquí que al final no me la he querido este más roto no tiene que pasar todo esto pero bueno no pasa nada y aquí viendo la tele ahora vamos a cenar tranquilito porque la última noche siempre la hacemos dentro ¿verdad? siempre nos pasa que es el tema fresquito y y ya está con nada a cenar ¡Suscríbete! Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchos sueños Sí, muchos sueños hemos pasado la noche con mucho aire Parecía que se iba a llevar la tienda al aire Y no voy a hacer desayunar porque me quedan tres lancha de amo Me voy al lugar Ya me perdí el río Pues nada, antes de empezar a recoger, vamos a desayunar Y ya cuando desayunemos, pues ya, por desgracia, no vamos Pero bueno, no pasa nada, todavía me queda todo el fin de semana libre Pero bueno, hemos disfrutado bastante el camping Así que vamos a coger pilas, fuerzas, para después montar el campamento Desmontar ¿Qué ha dicho montar? Ha dicho montar Esas son las caras que tengo de quedarme aquí en el camping Ya hemos llegado a la parcela y ya vamos a ponernos a desmontar A desmontar Ay, qué penita Pero bueno No, es que tenerme da pereza Da pereza Yo lo dejaba todo ahí puesto y ya está El próximo día ya venimos por ahí Así que vamos a empezar a desmontar y a guardar Música 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 ¿Cómo lo habéis pasado? Yo me lo he pasado muy bien, yo me he divertido mucho en el parque de las aguas del camping, en la piscina la una, en la otra, en la playa, en el restaurante, en la campaña, en la narcova, todo, me lo hemos pasado muy bien, que lo habéis visto como podéis observar en dos partes, porque es mucho lo que hemos grabado, que los pueblos ya lo veréis y que ya está, pero que tiene que aceptar esto. Pues tenéis que dar a los me gusta, a los más me gusta, a los menos me gusta, a los más bonitos, tenéis que suscribiros al canal, que el botón sigue siendo colorado, y que estamos en todas las redes sociales, que estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok y en Youtube. Y ya está, que esperemos que lo haya pasado muy bien, que es la semana que viene, nos veremos en otro vídeo más, en otro veraneo más, y que yo me voy a quedar aquí, que me voy a tomar un refresco, que hace mucha calor, que hasta luego corazón, que estáis muy felices, se me ha vuelto ahí la olla, no me acuerdo lo que tenía que hacer, y ya está. Veo, veo, nos vemos en otro, es de veraneo, es que es muy complicado. Va a acabar el verano y nos planteas. Es que me pasó una cosa muy difícil. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.